Muy contento de haber podido hacer equipo con el Dr. Ritter López desde el Consejo y que ese trabajo vengo haciendo equipo con él desde antes de ser mayor de edad y hoy me llena de alboroso y de orgullo haber estado al lado suyo desde hace tanto tiempo el Dr. Ritter y que sé que todos los boleños como también los palmiranos se sienten orgullosos de haber tenido un alcalde como usted con los ejecutorias, con la historia que se ha cambiado para Palmira y nos enorgullece mucho pues que sea hijo de esta tierra y que sea nuestro amigo. Muchas gracias Dr. Ritter, muchas gracias al gabinete que nos acompaña por todo lo que le ha aportado a mi comunidad. Mil y mil gracias. Agradecemos al Dr. Guillermo Montalvo, diputado electo por sus palabras y a continuación damos la bienvenida y también la palabra a nuestro alcalde municipal, el Dr. Ritter López. Bien fuerte el aplauso para nuestro alcalde Ritter López, bien fuerte. Bien fuerte, bien fuerte el aplauso, bien fuerte. Bueno, buenas noches queridos conterráneos del Bolo San Isidro. Quiero saludar especialmente a la mesa principal, a mi amigo el representante de la Cámara, Elber Díaz, a mi amigo el conterráneo, el diputado electo Guillermo Montalvo, al arquitecto Ramiro Ramírez, al arquitecto Osvaldo Díaz, secretario de Renovación y Desarrollo Urbano, a la doctorada Isigil, gerente de Aguas de Palmira y su equipo, al doctor Gustavo Robledo, gerente de Acuoccidente y su equipo de trabajo, a la contratista, Sandra Ospina y a todos los obreros, hasta el último obrero que tuvo que ver con la obra, lo saludamos especialmente y le agradecemos. A Ronald Andrés Canizales, presidente de la Junta de Acción Comunal, a la querida Reina Boleña de Palmira, Reina Cívica de Palmira, Mayra Montes, del Bolo. Estaba en el Coliseo, cuando la eligieron y me fueron a decir, a buscar, donde estaba, vea, ganó la del Bolo, por supuesto, nos sentimos felices, pero comenzaron las personas que estaban al lado a decirme, claro, Rosca, porque usted es del Bolo. Quiero decirle, Mayra, que no hubo rosca, usted es la más linda de todas y se lo merecía. Felicitaciones. A la Junta Administradora del Bolo del Acueducto, en cabeza de Mayer Barona, un abrazo grande. ¿Dónde está Mayer? Muchas gracias, Mayer. A los medios de comunicación, muchas gracias. A Nelson Triviño, que quiero... Quiero pedirles a ustedes, queridos conterráneos, que le demos un aplauso fuerte a Nelson. De verdad. A Wilson. A todo ese equipo, a Harold, a Daniel, a todo ese equipo maravilloso, que trató por todos los medios de que nuestro corregimiento y este sector de Palmira, de los bolos, tuviera una curul y mantuviera una curul en el Consejo Municipal. La ganó otro corregimiento, de Rosso. El bolo perdió la curul por... ¿Cuántos votos? ¿Ah? Por 50 votos. Voy a decir algo de corazón. Voy a decir algo de corazón, doctor Montalvo. Una realidad. Me llevaba alguien del bolo, los resultados electorales de Palmira. Me decía, alcalde, usted que medio entiende este tema y tiene experiencia, haga la lectura, ¿por qué perdimos los boleños? Me decía esa señora, una profesional de aquí del bolo, perdimos la curul del bolo. ¿A qué se cree usted? Es muy sencillo. A el doctor Alexander González Nieva de Rosso le dio la curul su tierra. Sacó una votación muy grande en su tierra. Y aquí, en los bolos, faltó, faltó que el bolo votara más por Nelson Trivin. Aquí, la misma gente del bolo, perdió la curul. Faltó un esfuerzo más grande. Y de verdad, aquellas personas que se quedaron en la casa, de verdad hace falta... Ustedes no saben la importancia que es tener un concejal de la región allá, peleando por la tierra, como lo hizo Guillermo, a quien agradecemos infinitamente su tarea. Pero también, estamos tristes por Nelson, pero estamos felices porque Guillermo Montalbo Boleño es diputado de la Asamblea del Valle del Cauca. Y va a estar con la gobernadora de Ilia Francisca Toro, nuestra amiga, peleando y recordándole que acá hay una tierra que se llama Bolo San Isidro, Bolo La Italia, Bolo Alizal, que también acá sacó votos, y que acá también tenemos muchas necesidades para que traiga recursos, doctor Montalbo, de la gobernación, para que traiga recursos, doctor Montalbo. No se hagan locos, póngame cuidado. Póngame cuidado, doctor Montalbo. Esperamos, esperamos con ansia, doctor Montalbo, que traiga recursos de la gobernación para el Bolo. Estaremos pendientes para los tres bolos, ¿no? Cuando hablamos del Bolo, hablamos de la Italia, Alizal y San Isidro. Pero como estamos en el Bolo, estamos hablando del Bolo, de nuestra tierra. Le doy gracias a Dios, en primer lugar, que me colocó en este momento tan importante, en que se acababa el contrato con Acuaviva, y que el alcalde 2012-2015 tenía que resolver si prorrogaba el contrato de Acuaviva o hacía un proceso nuevo para el manejo del acueducto de Alcantarillado de Palmira. Agradezco a David y a Dios por darme esa oportunidad. Allí empezó todo. Cuando tomamos la decisión política de no prorrogar un contrato que considerábamos nocivo para los intereses de los palmiranos, como es el de Acuaviva. Y decidimos presentarle a los palmiranos un modelo nuevo. Un modelo nuevo que, al contrario de Acuaviva, fuera transparente en su manera de adjudicar, en primer lugar. Y, en segundo lugar, quien se ganara esa convocatoria pública trajera plata, no como el anterior modelo que se lo ganaron con la cédula de ciudadanía. Este modelo está invirtiendo 240 mil millones de pesos, oigan bien, conterráneos, en 20 años. Cuando el modelo de Acuaviva invirtió 45 mil en 15 años. Háganla cuenta cuántas veces más vamos a tener de inversión en estos 20 años. Y por eso comenzamos, por supuesto, haciendo honor a que nos sentimos orgullosamente campesinos en los pliegos de condiciones, colocamos de condición que llegara el agua al campo. Y que quien ganara la licitación tenía que traer la plata para hacer las obras. O buena parte de la plata. Cuando tuvimos claro eso, salimos a esos corregimientos a decirles que íbamos a llevar agua potable. Porque sabíamos cómo lo íbamos a hacer y de dónde íbamos a sacar la plata. Y comenzamos por el corregimiento más importante de la ciudad. Un corregimiento de una zona muy grande y muy rica que quería separarse más de una oportunidad y convertirse en un municipio precisamente porque pasaban las administraciones y no se le invertía en proyectos de gran impacto. Rosso, la Torre y la Sequia. Y gracias a Dios mañana vamos a inaugurar el agua potable en Rosso, la Torre y la Sequia. Y no contento con eso trajimos el agua a nuestra tierra, al Bolo de la Italia que hace cuántos meses lo tiene? Muchos meses ya que abrimos la llave allá. Y conectamos con Bolo de la Italia y lo sacamos hasta acá a Bolo San Isidro y hoy estamos abriendo la llave en el Bolo San Isidro. Y no contento con eso en este mes vamos a Guanabar y Palma Seca trajimos el agua de Cali por la Reta y ya terminamos. Nos faltan unos pequeños detalles firmar el contrato del agua al bloque de Cali y entregamos el agua potable en Guanabanal y Palma Seca. Ahora en noviembre me dice el doctor Gustavo que es el interventor de la obra que tiene por recursos del municipio en Agua Clara que vamos a terminar Agua Clara. y en Diciembre vamos a terminar Tienda Nueva La Bolsa La Cascada y La Pampa para completar 12 corregimientos de la parte plana con agua potable en una inversión histórica jamás vista en esta ciudad. Indudablemente como lo decía mi amigo Guillermo partiendo en dos la historia de la tierra rural del municipio de Palmira en la parte plana. Aquí en el mono una de las mejores tierras del mundo según el SEAD con el mejor uno de los mejores PH del mundo y que una plaza de tierra vale más de 100 millones de pesos pues va a valer un poco más con el agua potable. aquí que una casa puede valer X cantidad de recursos con el agua potable va a valer un poco más y aquí el bolo San Isidro y el bolo la Italia con agua potable se abre un inmenso abanico de posibilidades económicas para que inversionistas vengan aquí a esta tierra a invertir una tierra que todos los que vivimos aquí y todos los que queremos esta tierra sabemos lo maravillosa que es por eso como boleño me siento orgulloso feliz no saben cuánto y quiero agradecerle a Acuoccidente a su gerente Gustavo Robledo a todo ese equipo maravilloso de Acuoccidente de hombres y mujeres profesionales que este alcalde no quiso cambiarlos era el mismo equipo que tenía Acuaviva Acuaviva hay que reconocerle que era una empresa técnicamente bien avanzamos mucho con Acuaviva en comparación a lo que teníamos hace 20 años y ese equipo no lo quisimos cambiar y pusimos como condición también en los pliegos que la empresa que ganara la licitación hiciéramos hiciéramos la sustitución laboral y dejáramos el mismo equipo que tenía experiencia hombres y mujeres que saben del tema y que no podíamos perder por politiquería por ganarnos unos puestos esa experticia y esa capacidad técnica de esos hombres y mujeres por eso quiero también pedir un aplauso bien fuerte para ese equipo de Acuaviva y su gerente muchas gracias un saludo muy especial a Joaquín y a todo su equipo pedirles a esas personas que andan por ahí desinformando el proceso diciendo que por qué no dejamos el agua que teníamos antes a esa persona a quien respeto profundamente como a todos los seres humanos me informaban hace dos meses alcalde pues que esta señora no le conviene que venga el agua potable porque es que ella riega sus cultivos con el agua del pozo del acueducto vayan y le toman y le filman a esa señora en la finca para que vea cómo tiene esas mangueras conectadas al acueducto del Bolo San Isidro si eso es así es supremamente grave y además que salga esa señora a desinformar por intereses particulares a la comunidad para mantener el atraso porque a ella le conviene seguro esa información que tuve de la PET de esa señora le pido a esos desinformados a esos boleños a esos conterráneos que analicen bien y que tienen la información muy cerca que caminen un poco hasta el Bolo de la Italia y le pregunten a los compañeros y a los habitantes del Bolo de la Italia cómo les ha ido y si esos mitos que han regado son ciertos o no son ciertos no podemos hoy queridos boleños cerca del zarzo cuando en este planeta precisamente hay una descomposición una descompensación ambiental tan grande y tan grave que ya la siente Colombia uno de los países del mundo que más tiene agua y que por primera vez en la historia vemos como hay mortandad de animales en ciertos sectores de Colombia por la sequía y que ahora precisamente cuando estamos atravesando uno de los peores fenómenos del niño cuando más de 70 ciudades más de 70 ciudades en Colombia tienen racionamiento y otro tanto tienen racionamiento total no tienen agua potable y nosotros los palmiranos que estamos haciendo lo contrario y que somos un fenómeno particular porque tenemos un microclima los palmiranos allá arriba en la montaña que permite que tengamos buena agua por muchos años y que permite que se hagan esta clase de obras y que en vez de racionar entreguemos agua al campesinado palmirano eso es lo que tenemos que analizar y no dejarnos engañar por revolucionarias o revolucionarios de apeso que no entienden y se niegan a entender el progreso el alcalde ríter lópez quien les habla no es accionista de acuaviva de acuacidente yo no tengo ningún interés económico en esa empresa es una empresa colombo española que se ganó una licitación pública pública y por lo tanto lo único un aguardientico para alcalde por favor muy lindo muy lindo muy lindo un guaro para que brindemos porque esto se va a poner bueno ahora más bueno todavía Ligia Canizales líder de años y años en nuestra tierra muchas gracias Ligia doble por favor salud queridos conterráneos salud tómese uno Ligia esto es una un acontecimiento histórico salud gracias aquí la ponemos para que salga en la foto quiero recordarles también que no nos hemos contentado con esta obra como lo decía Guillermo hemos invertido muchos recursos en nuestra tierra en los tres bolos muchos recursos y fundamentalmente les quiero decir hoy delante de todos ustedes ante Dios por mi familia por mis hijos jamás mientras viva dejaré de sentirme orgullosamente boleño y de querer esta tierra la llevo y la llevaré en el corazón aquí salí a los 32 años aquí crecieron los primeros años mis hijos mayores aquí tengo amigos invaluables muchísimas vivencias por estos callejones y estas fincas maravillosas que podríamos con todos estos amigos escribir un libro de muchos tomos porque si pasábamos bueno en aquella época si que pasamos bueno en esa época si que parrandeamos si que trabajamos por la comunidad si que luchamos robamos gallinas también exactamente y esa confraternidad les quiero contar algo bien chévere nosotros la gallada de los muchachos de aquel entonces cada 28 de diciembre salíamos a las 10 11 de la noche que ya el cacería estuviera apagado y la gente durmiendo unos 10 unos 10 unos 10 desocupados de nosotros salíamos a las 11 que todos estuvieran durmiendo a ser los 28 cosas sanas pero risibles por ejemplo una vez le amarramos un burro a Ligia Canizales en la puerta y Ligia Canizales madrugaba a trabajar y abrió a las 5 de la mañana para coger el bus y abría y el burro le jalaba otra vez y volvía a cerrar no claro nos carreteó la madre muchas veces el letrero la droguería iba a parar al de la tienda y el de la tienda la droguería aquellos tiempos invaluables que no volverán y por eso llevamos esta tierra y a su gente en el corazón y aquí nos vamos dentro de un poco tiempo menos de dos meses ya no soy alcalde pero donde vaya donde la democracia me coloque allí siempre estaré pensando en la tierra del bolo en mis tres bolos en mi gente y allí ustedes siempre contarán con un aliado aquí volveré en pocos días a entregar los pavimentos a colocar tres maravillosos estatuas digamos estatuas no es la palabra tótem réplicas de la cultura malagana inmensas que vamos a colocar en este parque del frente bien linda están quedando aquí las vamos a traer y además les quiero contar que salió electo un amigo a la alcaldía de Palmira el doctor Jairo Ortega Zamboní amigo personal y al indio como le decimos sus amigos doctor Montalvo Nelson Wilson Carriel Harold Ronald todos los líderes de este sector a Jairo le vamos a pedir y nos le vamos a colgar del saco también para que nos siga haciendo obras que no se vaya a olvidar de nosotros eso de que no sacamos concejal no lo va a salvar a Jairo que vamos a molestarlo por obras vamos a iluminar con energía LED ese parque del frente que acabamos de hacer para que podamos lucir nuestras imágenes y réplicas y vamos a hacer el alcantarillado y otras obras y pavimentos y más obras porque Jairo es nuestro amigo y lo conocemos hace muchos años y sé que quiere también a esta tierra volveremos pues a inaugurar con la gente de cada callejón los pavimentos y los alcantarillados a entregarle el arreglo del puesto de salud y lo que falta por entregar el pedazo la trocha desafortunadamente no nos alcanzó la plata para el pavimento porque prorrogamos de hierbabuena perdón porque prorrogamos más el de la trocha porque ahí no quedaba mucho pero con Jairo vamos a pavimentar los callejones que nos faltan si Dios quiere queridos boleños hemos traído desde la administración un homenaje a ustedes un homenaje a los boleños que quiero tanto ya huyeron el mariachi ahora viene un vallenato de una orquesta y además trajimos a Guardientico para que ustedes disfruten y no olvidemos esta fecha tan maravillosa aquí siempre contarán con un amigo y este equipo con Nelson con Wilson con Guillermo con todo el equipo que acabo de nombrar con Harold y todos ustedes vamos a seguir la lucha por el campo palmirano porque nunca un alcalde que de palmira volverá a olvidarse del campo estamos cansados ya estamos cansados de que las administraciones municipales nos olvidaran de verdad queremos que en lo sucesivo los alcaldes recuerden que los campesinos somos personas que los campesinos pagamos impuestos que no solamente existimos para votar y que nos pidan los votos por eso este equipo vamos a unirnos más compañeros vamos a olvidarnos de rencillas políticas vamos a olvidarnos de todo lo que nos separa unámonos porque el futuro es promisorio y brillante para todos y nuestros para todos nosotros y nuestros hijos muchas gracias los quiero muchísimo un fuerte aplauso para nuestro alcalde Ritter López y a toda la mesa principal por acompañarnos es apertura